Sí, el Partido Conservador desde hace más o menos tres semanas en su directorio departamental decidió apoyarme a la gobernación del Valle del Cauca, dado que tiene mucha identidad con mi programa de gobierno, identidad en la transformación social que queremos seguir haciendo por nuestro departamento del Valle del Cauca y por el liderazgo que queramos recuperar. Un saludo muy especial a todos los rondanillenses, allá estaremos en más o menos ocho días hablando con su gente, logrando ver sus problemas, pero también construyendo soluciones con las mismas comunidades. Sí, aquí acompañando a la doctora Dilia con su proyecto de gobierno, ya que está muy acorde a nuestro programa de gobierno de rondanillo también y le estamos apuntando a lo mismo, al futuro de nuestro municipio, al futuro del Valle, viste que nombró el proyecto de rondanillo extremo, la parte de la salud que queremos recuperarla y estamos hablando de un proyecto de gobierno de ella, enfocado al departamento y muy enfocado a nuestro municipio. Continuamos la campaña visitando nuestros corregimientos y las veredas, explicando el proyecto de gobierno y más que todo mirando las necesidades básicas y satisfechas de nuestra comunidad más importante en cada región. Sí, muy contento aquí con la presencia de todos los municipios del Norte y Extremo Norte, en el municipio de La Unión, dándole ese aval, dándole ese apoyo, diciéndole que Fuerza Social del Partido Conservador apoya a Dilia Francisca y lo tenemos que decir muy claramente, Dilia, también en la campaña nuestra con Oveimar Delgado, apoyó precisamente esta sede, la sede de Colombia, la sede de Cristo, la sede de conservatismo y apoyó a Oveimar Delgado. Por lo tanto, nos sentimos muy complacidos de que hoy las manifestaciones, las apreciaciones de toda la gente del Norte del Valle haya sido para precisamente la doctora Dilia. Le pedimos a la doctora Dilia sobre los proyectos de turismo, sobre el empleo, sobre la seguridad, sobre las propuestas de tener una conectividad con el aeropuerto internacional de carga para que el campesino, para que el trabajador pueda precisamente tener una labor. Y ella ha manifestado que va a continuar inclusive con las mismas políticas del doctor Oveimar Delgado de mantener precisamente las finanzas y mantener precisamente esa certificación que va a buscar Oveimar Delgado para que el Departamento del Valle del Cauca vuelva a tener la categoría especial. Bien, nosotros estamos apoyando a la Asamblea Departamental. Nuestros candidatos del Partido Conservador, estamos con Ernest de Rivas, con Carlos Alberto Orozco, con Amanda Ramírez, son personas que son de aquí, del Norte del Valle y que van a ayudar precisamente como lo vienen haciendo Carlos Alberto y Amanda en la Asamblea Departamental, que son personas que tienen precisamente ya un arraigo y tienen una confianza porque le han generado proyectos de ordenanza y políticas públicas para los Norte Vallecaucanos. Y en materia de alcaldías, pues nosotros estamos buscando que todos estos alcaldes salgan porque ella ha hecho una propuesta, la candidata a la gobernación, que con los alcaldes que salgan y adelantará proyectos conjuntamente, una vez coloquen una partida, los municipios medianos, los pequeños no colocarán un peso y la gobernación va a colocar unos recursos. Por lo tanto, hay que apostarle eso. Y es muy importante para que haya unos buenos alcaldes, hayan unos buenos concejales que naturalmente rodeen, apoyen y hagan el control político verdadero a estas alcaldías.